Seleccionado en 1994 por la revista internacional Time como uno de los 100 líderes jóvenes más prometedores del planeta para el próximo milenio y nuevamente seleccionado en 1999 por la revista Time y la cadena CNN como uno de los líderes latinoamericanos para el próximo milenio, es considerado el más destacado líder ambiental de Panamá, fundó el CON e inició operaciones de asociación privada sin fines de lucro en 1985, siendo la más importante de las asociaciones ambientalistas en Panamá y una de las más importantes en América Latina. Nombrado por la Junta de Síndicos como director fundador de esta asociación, es el primer embajador ambiental de su país, nombrado por el Presidente de la República para apoyar al honor en el Estado y a las instituciones públicas y privadas en la formulación y ejecución de las políticas ambientales internacionales y nacionales. ha sido agardonado en 1998 con la beca interamericana de conservación concedida por el Centro para el Desarrollo Económico, con Pato Dynasho Conservancy y la Fundación MacArthur. El señor Navarro es el primer líder ambientalista honrado con tal distinción en América Latina, en Caribe y Asia. Es autor del libro Parques Nacionales de Panamá, el cual fue editado en Madrid, España, publicado en 1998. Es el primer escrito más completo sobre Parques y Reservas Naturales de Panamá. En 1990 fue electo consejero regional para América Latina de la Unión Mundial para la Conservación y electo por segunda vez en 1994. Es el primer consejero panameño y el más joven que ha integrado dicho consejo. Fue venido como alcalde de la Ciudad de Panamá, luego de ganar las elecciones generales el 2 de mayo de 1999. Y reelecto para el mismo cargo en mayo de 2004 hasta el 2009. El 18 de agosto del 2002 fue herido segundo vicepresidente del Partido Revolucionario Democrático. Fue seleccionado en el año 2002 como el exalumno más destacado de la Escuela John F. Kennedy de Gobierno en la Universidad de Japón. En el 2008 fue candidato a presidente de la República por las líneas primarias. En el año 2009 fue candidato del PRD a vicepresidente de la República. Electo secretario general del PRD, principal partido político del país en el año 2012. En el año 2013 es electo candidato presidencial por este colectivo. Luego de ganar con el 94% de los votos las primarias para presidente de la República. Nacido en la ciudad de Panamá, el 19 de octubre de 1961 domina el español, inglés y francés. Tiene una licenciatura en geografía y gobierno y una maestría en administración pública de la Universidad de Japón. Amigos todos, sin más preámbulo, nuestro último candidato presidencial en este colectivo. Juan Carlos Navarro. Quiero empezar agradeciendo a los administradores de este foro por esta magnífica oportunidad de hablarles de un tema que a mi criterio dice que al de ustedes es uno de los más importantes para el futuro del país. Agradezco de manera especial a PEDE, a su presidente Fernando Ramón Borra que nos acompaña hoy. Agradezco de manera especial a don Luis H. Moreno que va a cerrar este foro en pocos minutos. Agradezco de manera especial a la ingeniera Rosa Villarreal, presidenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Agradezco de manera especial a todos los panelistas que han hoy enriquecido este evento con sus participaciones. A todos ustedes, muchas gracias. Agradezco de manera particular a la ingeniera Isidro Rodríguez, alumna del año. A Blanca Gómez, que es una extraordinaria maestra de ceremonia y un baluarte para el año en este país. A los amigos de la Facultad de Ciencias Aropecuarias de la Universidad de Panamá. Pero sobre todo quiero agradecerle a los ciudadanos y consumidores y a los productores, a todos ustedes que han estado con nosotros todo el día de hoy y que ahora nos acompañan para esta última exposición y también por supuesto para las preguntas y respuestas que siguen. De manera especial, compañeros candidatos a la presidencia, quiero agradecerles a ustedes. Nosotros en el PRD este año estamos haciendo nuestro plan de gobierno de una manera participativa. Por eso le hemos llamado el plan de todos. Donde nosotros vamos, donde yo voy todos los días, voy recogiendo ideas, escuchando a la mente, para que todo esto integre un plan de gobierno que definitivamente sea de todos los panamíacos. Y quiero decirle a los señores candidatos que en el día de hoy he recogido, ustedes me vieron escribiendo cuidadosamente, he recogido mariosas ideas de cada uno de ustedes. Yo pienso que el futuro de Panamá tiene que unirnos a todos, no dividirnos. Y por eso quiero agradecerle a usted, profesor Mugané. La he respetado y admirado por mucho tiempo y pienso que su posición ha sido realmente extraordinaria y yo he aprendido mucho de ella. Quiero pedir, si me lo permite, con mucha caballosidad, un gran aplauso para el profesor Mugané. De la misma manera, Bernardo Solís ha contribuido de manera importante con sus ideas y su participación no solo a este foro hoy. Pienso que su candidatura es una candidatura que ha ayudado y defendido la democracia. Y eso tiene un mérito extraordinario. Además, en el día de hoy, es un momento muy especial para él, porque está con nosotros una persona que yo aprecio, respeto y admiro mucho, que es su señor padre, Bernardo Solís. Y quiero pedir para los dos un fuerte aplauso. ¡Aplausos! Bernardo, recuerde que usted es la versión original. ¡Aplausos! Igual con la Mireia Lazo, la esposa de Dominar, con nuestra diputada de nuestro tiempo. Quiero referirme ahora a mi tocayo, Juan Carlos Varela. La exposición de Juan Carlos, a mi criterio, ha sido una exposición sentida, sincera y sumamente positiva. Si todos los panameños pensáramos y pudiéramos debatir aquí, como lo hemos hecho nosotros, este sería un mucho mejor país. Y quiero, en reconocimiento a su persona, pedir un aplauso para él, pero todavía, todavía. Porque quiero que ese mismo aplauso, pero doble, saludemos también a su señor esposa, a quien yo aprecio y respeto muchísimo. ¡A ambos! Agradezco especialmente a todo el equipo del PRD, y a los que no son PRD que nos ayudaron en nuestro plan de gobierno. Y nos ayudaron también a recoger algunas ideas que están aquí. A todos los productores que nos ayudaron a poner juntas estas ideas. Y a Sanito Cortizo, que me está ayudando muchísimo por tanto tiempo, y que ha jugado un papel de liderazgo muy especial. Quiero agradecerle, además, señor Espino, muchas gracias. Quiero agradecerle a los muchachos de Roma, Nuevo Panamá, que están con nosotros. A Reynaldino Salero, quiero agradecerle al alcalde de La Villa, que estaba por aquí en su momento, a Pani Pérez. Quiero agradecerle al diputado Ligín Vega, al diputado Renaul Domínguez, que nos acompaña hoy. Al exdiputado y exmagistrado, y mi amigo personal, a Tito Cigarruita. Magistrado siempre, con mucho aprecio y respeto. Quiero agradecerle a los olivares frías. Quiero agradecerle de manera especial a Bambi González, del otro lado del río de La Villa, que nos acompaña también hoy. Se le agradece de manera especial a Maximino y a todos los productores. Entonces, a cada uno de ustedes, al ingeniero Epifalio, que nos acompaña, al señor Romero, a cada uno de los que nos ha ayudado a juntar estas ideas. Amigas y amigos, Me siento que estamos en familia. Luis Carlos, disculpa, el alcalde o a la vez que nos acompaña. Y el honorario de Dios se dé, lo que está también por aquí. Muchas gracias, dame. Yo me siento que estamos aquí en familia. Al igual que muchos de ustedes, mi familia también tiene raíces en el alcalde. Fue mi abuelo uno de los fundadores de Anagán. Mi señora madre continuó esa tradición con una finca de lechería en las tierras altas, que de hecho es una de las mayores productores de leche del país. Yo dediqué gran parte de mi vida a la tierra y a la naturaleza. Y sigo, junto a mi hermano, una dame tradición en agricultura orgánica y de permacultura. Me siento que cuando los panameños dejamos atrás nuestra tierra o la olvidamos, es que el país se complica. Me siento que cuando los panameños nos acordamos de nuestras raíces, están en la tierra, en la naturaleza, sin la cual no podemos vivir, hacemos las cosas mucho mejor. Cuando tomamos como una sola familia, es que este país progresa. En la mañana de hoy, viene el periódico, y tengo que hacer referencia a esto, una noticia en los diarios oficialistas, que atacaba a uno de los candidatos a presidente que está aquí hoy, a mi tocario Juan Carlos Varela, y a otro distinguido panameñista que se llama Melitona Rocha. Quiero decirles que en la mañana de hoy, el PRD emitió un comunicado de prensa repudiando esa campaña sucia, porque no nos va a llegar a ningún lado. Nosotros podemos ser adversarios políticos, pero ni él, ni yo, ni ninguno de nosotros que estamos aquí hoy, va a estar en ese tipo de campaña sucia. No nos añade nada. Lo que sí añade este país es lo que estamos haciendo ahora, que es debatiendo con ideas. Yo puedo tener una diferencia con el profesor Juan Varela, de hecho, tengo algunas, y sus ideas, y también con Gerardo, y por supuesto que también con Juan Carlos. Pero las podemos discutir aquí de manera civilizada, como siempre lo hemos hecho en Panamá. Nosotros, esta gran familia de productores, y esta gran familia de panameños, no somos entre nosotros enemigos. Tenemos siempre amistades y familiares en distintos partidos. Y tenemos todo lo que poner de nuestra parte para que la campaña sea una campaña de ideas, de altura, de respeto, de integridad y de propuestas. Ayla Batista, ¿sabes el cariño que tiene mi señora por tu persona y por tu familia? Eres candidata ahora de otro partido. Eso a mí me llena de reclusivo. Nada puede causar divisiones y peleas entre la familia panameña. Este es mi punto para todos nosotros. Llemonos entre todos nosotros con amabilidad y con respeto. Y ese es el planteamiento base con el que quiero empezar hoy. La política agraria del país tiene que ser un tema de estafa. La política agropecuaria de Panamá tiene que ser elevada a asunto de Estado. La soberanía alimentaria, como la llamaba Omar Torrío Herrera, tiene que ser una meta de Estado, de todos los panameños. No tiene que ser algo que nos divide, por contrario, tiene que ser algo que entre todos consensuamos y juntos llevamos adelante. si me permiten un momento quisiera abrir cita de este documento importante que creo que ustedes recordarán. Abro comillas. Frente a los altos precios y a la escasez de productos de primera necesidad en el exterior, es importante garantizar la seguridad alimentaria de todos los panameños. Cierro comillas. Abro comillas nuevamente del mismo documento. Esto se logrará con el apoyo y el regreso al campo. Cierro comillas. Esta cita viene del siguiente documento. Plan de gobierno del actual gobierno por el supuesto cambio. Eso nos dijeron hace cinco años. Hoy, yo les digo a ustedes, ellos nos mintieron porque han hecho exactamente lo contrario a lo que prometieron por escrito. Lo que hemos visto en los últimos años y ya lo hemos oído hoy de prácticamente todos los que estamos aquí. Ha sido una desmejoría desde el primer día de gobierno de las condiciones para el agricultor panameño. Es más, desde el primer día de gobierno vimos nosotros cómo se aprobaron un total a la fecha de 17 decretos de gabinete bajando los aranceles yendo mucho más allá de los tratados de libre comercio de los acuerdos internacionales para privilegiar las importaciones, para aumentar las importaciones sin control. incluso durante la época de la cosecha como lo vivieron los arroceros en diciembre pasado abandonando al hombre y a la mujer del campo. Ustedes conocen estos temas igual o mejor que yo y saben que lamentablemente esto es así. Ese abandono desde el primer día del actual gobierno de los hombres y las mujeres del campo que continúa la semana pasada apenas que vimos este nuevo desastre del monopolio del frío como lo llamamos nosotros de la supuesta cadena del frío. Estos ataques a la agricultoria productor siguen. Por cierto en el próximo gobierno a partir del primero de julio del 2014 la cadena del frío pasa a formar parte del sector público agropecuario bajo el Instituto de Mercadeo Agropecuario para que sea una herramienta en manos del productor panameño y no de los monopolios de supermercados. Ustedes saben muy bien que las superficies sembradas han reducido a más de 35.000 hectáreas y si no pregúntenles a los productores de arroz de Apache que son productores de verdad no como estos productores que salen en la cuña de televisión del candidato del oficialismo y ustedes anunciaron con tanta entusiasma su nombre de otros. Claro ustedes saben así. Gracias. 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 Yo recuerdo cuando el jefe de él dijo que él sí sabía cómo bajar la canasta básica lo que hemos visto es todo lo contrario en cuatro años ha aumentado más la canasta básica que en 40 30% ha aumentado la canasta básica nunca antes en la historia había aumentado tanto y este es el problema durante el mismo periodo a nivel mundial los alimentos solo han aumentado 10% reitero en el mundo los alimentos aumentan 10% en Panamá 30% y como si esto fuera poco se ha utilizado el IMA no para ayudar a nuestro productor para mercadear nuestros productos no el IMA se ha convertido en una entidad de importación 58 de los 65 alimentos que ofrece el IMA en las chumboferias o las chumbofilas como le llama la gente son importados increíble ¿no? que el Instituto de Mercadería Oropecuario constituido por Marto Río Herrera para defender al productor nacional y promover la soberanía alimentaria en manos del actual gobierno está siendo utilizado para importar más recuerden que la teoría era que si se importaba bajaba el costo ya ustedes ya sabemos que importan más a precio bajo para ellos subir el precio en el supermercado y que nosotros los consumidores paguemos más y ellos ganen más mientras se le paga menos al productor nuevo esa es nuestra realidad la realidad es que nuestra gente trabaja para comer a la mano y a veces ni para eso nos alcanza al panameño de la pie esa es la realidad triste del día de hoy el principal problema del país es este y tenemos la solución en la mano señores que son todos ustedes quiero añadir 13 de los 25 productos que se venden en las termoferias están más caros en la termoferia que en el supermercado que nadie dude que ellos no mienten este gobierno ha demostrado con hechos que ha privilegiado la importación sobre la cosecha nacional yo quiero proponer aquí hoy que a partir del 1 de julio del 2014 todos nosotros los panameños y en particular quienes vamos a dirigir la nave del estado privilegiamos la cosecha nacional sobre cualquier importación hasta aquí ya este relajo amigos y amigos el hambre es el peor enemigo de la democracia decía Benito Juárez la comida es la paz reitero el hambre es el peor enemigo de la democracia por eso quiero proponer aquí hoy una alianza nacional por el agro panameño a través de un plan que nosotros hemos llamado y propuesto y propuesto como el plan paila lleno un plan para producir más y que la comida llegue a la mesa del panameño de aquí para lograr esto tenemos que aumentar tanto la producción como la productividad de cada uno de nosotros alrededor de cinco grandes ejes lo primero como dije al principio en esta gran familia que somos los productores y en esta gran familia que somos los panameños tenemos que elevar la política del estado con un horizonte de por lo menos quince años el tema de la producción nacional de alimentos nosotros además proponemos que este plan sea producto de un consenso nacional entre todas las fuerzas vivas del país productores consumidores sociedad civil ciudadanos y todos los que nos interesamos en el futuro del país de esta manera terminaremos con la inestabilidad garantizaremos reglas claras del juego y le daremos al país y al productor reglas claras que lleven a la seguridad en sus inversiones y a la rentabilidad en sus operaciones el segundo eje vital que proponemos es rescatar a la campaña nacional panameño con orgullo consume lo tuyo para nosotros todos los panameños comercializar toda nuestra producción nacional primero tanto en los mercados internos como externos el tercer eje tiene que ser el apoyo a la competitividad agropecuaria en otras palabras privilegiar la agrotecnología reconstruir todos los institutos como el instituto Atadaia como el INA y todos aquellos que ayuden a formar a los actuales productores y a los futuros productores dándole a la educación a la capacitación y a la transferencia de tecnología con el acompañamiento del productor un sitio privilegiado dentro de las prioridades del Estado como cuarto eje propongo financiamiento estatal ágil y oportuno que hoy lamentablemente no existe y eso ha llevado a muchos productores a buscar financiamiento más caro en el sector privado y el quinto eje finalmente y esto es muy importante para mí que permítanme hablarles de todo corazón compañeros nosotros tenemos que apoyar a la agricultura de la familia campesina tenemos que privilegiar al productor de su sentencia es para lograr estas metas compañeros que propongo pasos concretos firmar en enero del 2014 un pacto por la prosperidad del año así como hoy firmaremos este pacto que hoy reúne las principales fuerzas democráticas del país y a los principales productores de la nación crear un fondo para el fomento de la competitividad agropecuaria para invertir con ustedes en agrotecnología maquinaria silos riego invernaderos también en becas e institutos o escuelas que mejoren el rendimiento de nuestros productores y escúchenme bien amigas y amigos aportaremos en el primer año de gobierno 300 millones de dólares para este fondo es mi compromiso aquí hoy con el ferro y a mi no me viene de me echar más cuentos como lo que nos han echado de la ley 25 vamos a tener para este fondo el plan 3030 el fondo tendrá 30 días para aprobar sus proyectos o negarlos y una vez aprobados tendrá 30 días para desembolsar la plata no más engano propongo un programa para la construcción de infraestructura de riego cosecha de agua y reforestación con especies nativas en las cuentas productoras de agua y los envases agroforentales donado y todos los ecologistas que aquí nos encontramos el agro lo vamos a desarrollar de la mano de la naturaleza no en contra buscamos un desarrollo sostenible quien cuida más la tierra que el agricultor y que el hombre del campo en esa dirección queremos ir desarrollo sostenible sustentable y sostenible propongo el programa vamos al grano para estimular la productividad y si la rentabilidad de los granos sensitivos que me oigan bien los maiceros de azuero donde se produce prácticamente todo el maíz de la república para el maíz para el arroz para el poroto y el guandú a este programa le aportaremos 100 millones de valgores el primer año de gobierno pasaremos en los primeros tres meses de gobierno una ley para implementar el programa nacional de alimentación escolar escúchenme bien los productores todos los alimentos para el programa nacional de alimentación escolar por ley tendrán que ser productos nacionales que salen de las patentes de sus manos también propondremos una segunda ley a fin que todos los productos alimenticios que compre el estado panameño sin excepción tengan que ser productos nacionales si se compra con plata el panameño lo produce en manos panameñas de ahora en adelante y se acaba el actual relajo de las importaciones a los ganaderos dicen que quieren muchos les propongo el programa alianza ganadera punto 5 para producir más carne y más leche conectada esto involucra capacitación técnica genética sementales capacitación técnica en temas empresariales también sanidad sanidad incluyendo la trazabilidad que nos va a abrir las puertas del futuro y de la exportación además nutrición tanto con pato mejorado como con ensilaje tan importante aquí en el suelo para esos meses largo de verano y finalmente financiamiento por uno para tener más carne y más leche tengo además para ustedes metas nacionales estas serán las metas del próximo gobierno que será un gobierno de todos los panameños primero escuchenme bien compañeros de cuadro yo les propongo a ustedes hoy aquí que asumemos como meta nación aumentar en 50% la producción de arroz de maíz de poroco de frijol y de guandú en el próximo quinquenio ustedes se atreven para esto esto será la meta país y ojo ya hemos producido mucho más de lo que estamos produciendo ahora mismo nosotros sabemos cómo hacerlo lo que hay hasta acabar con la valiantería y la lucha desigual que nos tienen de tigre con burro amarrado donde traen las importaciones subsidiadas y las venden más baratas que lo que nosotros nos cuesta producir propongo además que con ustedes aumentemos la productividad por hectárea y la vamos a medir y la vamos a estimular como herramienta indispensable para que seamos todos más rentables les propongo amigas y amigos desde el primer año de gobierno garantizar la compra o sea el mercado final de toda la producción alopecuaria de la nación panameña yo estoy hablando en claro esto que estoy diciendo está grabado y lo tengo por escrito yo les propongo a ustedes desde el primer año de gobierno garantizar la compra el mercado final de la totalidad de la producción de alimentos panameños y propongo para ello un fondo semilla el primer año de gobierno de 200 millones de dólares se acaba el relajo con el agua panameña lo hemos invertido en nuestra gente en nuestro futuro propongo como meta país incrementar 35% la producción nacional de leche y de carne en el próximo quinquenio les propongo el programa de tres ceros oiganme bien lo que tiene tierra productiva 0% de interés en sus préstamos con el sector público oficial escuchenme bien 0% de interés en los préstamos sobre la renta para el productor y 0% de impuestos sobre cualquier insumo para que entre al país de manera competitiva y además apoyar la importación y producción nacional del insumo con aquellos recursos que sean necesarios para bajar el costo del insumo que es lo que nos tiene a muchos de los que nos preocupamos por estos temas amigas y amigos algunos están sumando ahora mismo cuando vamos a invertir en el agua déjenme ayudarlos porque la gente a veces dice ah bueno que fácil es prometer si uno no promete entonces hay gente que viene siempre a decirle a uno ah pero es que usted no tiene propuestas no yo si tengo propuestas cuando uno las tiene entonces nos falta un mes que dice ah pero ¿cómo te lo vas a pagar? quiero comprometerme aquí hoy a designar como primera prioridad a pagar con los fondos de la autoridad del canal de Panamá toda la inversión en el agro panamismo esto incluye compañeros porque acá ahora también el costo de la gran capacidad propongo iniciar desde el mismo primero de julio del 2014 una reducción a través del plan Paila Llega del 10% del costo final al consumidor de los productos de la canasta básica familiar segundo montar agradecidamente y eliminar a los supermer perdón a los monopolistas que están saludando al pueblo panamino propongo que tratemos a nuestra gente como gente y que nosotros en nuestros mercados demos oportunidad que compre la gente nuestra producción propongo como parte del plan Paila Llega construir 250 nuevos mercados municipales de primer nivel donde las asociaciones de productores y los productores puedan vender sin intermediarios en escrituroso y sin monopolio eso significa que los 75 municipios del país tendrán mercados de primer nivel y que prácticamente todos los corregimientos importantes de mi patria tendrán mercados para nuestra población donde ustedes productores y los consumidores todos nosotros nos vamos a encontrar concluyo con dos pensamientos importantes algunos les preocupa lo que ocurrido por los tratados de libre comercio propongo que respetando las leyes y los tratados de libre comercio actuales hagamos uso de todos los mecanismos a nuestro haber a fin de garantizar que por medio de una condición de productores el Estado y consumidores consumidores se tengan que dar ahí los permisos de importación para que más nunca llenen el país de arroz de tercera sin cáscara proveniente de Vietnam a través de los supermercados de monopolistas justo en el mes de diciembre como en el año pasado es cuando entra la cosecha nacional finalmente amigas y amigos quiero concluir diciéndole que respeto los criterios de aquellas personas que piensan distinto a mi persona he escuchado propuestas distintas a las nuestras y sé que hay muchas propuestas valiosas como reconocida al principio hay otras que no comparto yo creo en ustedes yo pienso que la manera de salir de donde estamos no es a través de controles que la respuesta es producir más apoyando la creatividad y el tesón estos compromisos de nuestro plan de gobierno y nuestro equipo que convertiremos en realidad en el próximo gobierno amigas y amigos productoras de mi patria compañeros candidatos anfitriones que hoy nos han permitido esta tribuna amigos que nos siguen a través de las páginas web y del radio distinguida audiencia construyamos juntos por favor el panamá que nos merecemos y que tenemos en la mano ahora mismo y que quede claro aquí no está ningún enemigo nosotros somos primero panameños invito a mis compañeros candidatos y a todos ustedes a que juntemos fuerzas a partir del primero de julio para construir un panamá que apoye con todo a sus productores para que bajen el precio de la canasta básica familiar y todos podamos vivir de una manera digna y los invito además a mis compañeros candidatos y a todos ustedes a que juntos llevemos una campaña de propuestas de respeto y de altura que dignifique a la nación panameña ahí siempre nos encontrarán Dios los bendiga a todos cuéntenos siempre todo lo que hay conmigo muchas gracias compañeros